Se miraba por la silla de muerte y muriaba el amor Se miraba por la silla de muerte y muriaba el amor Se miraba por la silla de muerte y muriaba el amor Se miraba por la silla de muerte y muriaba el amor Se miraba por la silla de muerte y muriaba el amor Me gustaba el aire, me gustaba el rato Y se empezaba a ir recalando Me gustaba los noches, solo, solo Me pedí un poco y me salvaron Me gustaba el rato, me gustaba el rato Y me gustaba el rato, me gustaba el rato Y me gustaba el rato Y me gustaba el rato Pasan pruebas que un aire de esa luna no sobrada Se escucharon dos disparos, después de la emoción y un nada Alga entre las maras Enseguida va muy bonita, como de su tiempo a ver Es un carita de ángel y su madre soy usada Y al escudo no sé nada, pero no distingue nada Estaba el baile, el tablerato, y se la pasaba de río No hablo, no hablo, no hablo, no hablo Y su razón, y el pecho, y la estaba Ahí quedó por ahí la venuda, por ahí dice La gente se está llegando, un saludito ¡Selcelorito! No hablo, no hablo, no hablo Porque detrás de dos Cuando se vivió No hablo, no hablo, no hablo No hablo, no hablo No hablo Si vio, no hablo En el que me cuento Si no me cuento Y hoy me siento Y si no me cuento morir Yo no quería que tú Yo no quería que tú Yo no quería que tú Ahora no, sin mi tiempo de dolor Y el reviso es por los cielos A mi gloria es el tiempo Y si la devolvó ¡Gracias! 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 Y se pone allá en la playa, los hombres de Tamaulipas siempre mueren en la raya.